Música ¿Cómo estás amiga? Sabes que muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos nos puedan honrar, que nuestros hijos nos puedan obedecer, que nuestros hijos acaten las órdenes que nosotros le damos en casa. Hay un mandamiento en la Biblia que dice honra a tu padre y a tu madre, pero no termina ahí, si damos vuelta a algunas páginas más, nos sigue diciendo honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de larga vida sobre la tierra y todo te vaya bien. Ese es el mandamiento que Dios nos dejó para nosotros como hijos hacia nuestros padres. Y tú dirás, bueno yo ya soy grande, mis padres ya no están, o mis padres son ancianos, sigue siendo vigente ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de larga vida sobre esta tierra y todo te vaya bien. Y a veces queremos que nuestros hijos nos obedezcan, que nuestros hijos nos honren, pero nosotros hemos hecho algo anteriormente con nuestros padres para que nuestros hijos vean también nuestra honra hacia nuestros padres, en ese caso hacia sus abuelos, para que en esta tierra a nosotros como hijos nos vaya bien y la bendición de Dios esté, nosotros también debemos honrar a nuestros padres, aun cuando son ancianos. Este mandamiento no es solo para nuestros hijos que tenemos pequeños y le tenemos que decir, ustedes nos deben honrar, ustedes deben obedecernos, ellos deben también ver en nosotros que nosotros honramos a nuestros padres. Vendría siendo a sus abuelos. Si no lo has hecho, ¿sabes qué? Todavía estamos a tiempo. Hay situaciones en la vida que han sido difíciles y tal vez tú dirás, mis padres no fueron buenos conmigo, no me dieron el mejor ejemplo. Eso no importa. El mandamiento es honrarlos, porque la bendición de Dios bajará sobre tu vida y si es sobre tu vida, también sobre tus hijos. Por eso, ¿qué tal si ante situaciones que hayas pasado le pides perdón a tus padres? Porque a veces, tal vez no lo has honrado, no has honrado a tu padre, a tu madre, hoy son ancianos y tal vez los ha dejado un poco de lado. Quiera Dios que en este día y a través de estas cortas palabras, tú puedas reflexionar y decirle a tus padres que los tienes con vida, que aún los amas, que no importa lo que haya pasado en el pasado, pero que tú los perdonas. Y también la posibilidad tienes de pedirle perdón. ¿Para qué? Para que tu casa sea bendecida, para que ese mandamiento con promesa que Dios nos dejó en la Biblia, en su palabra, también se manifieste en la vida de tus hijos y siga por todas sus generaciones. Por eso, en esta mañana yo te animo, en esta oportunidad, a través de este programa, a que tú te acerques a tus padres con perdón, con agradecimiento, a honrarlos. A veces esperamos a llevarle flores a la tumba. ¿Por qué no practicamos un poco? Es decir, paso por una florería, un ramo de flores, unos chocolates, un buen vino, ¿sí? Y honrarlos de esa manera, nuestros padres, que nos han dado tanto en esta vida. Nos han dado una plataforma para poder hacer nuestra economía, para poder tener un estudio, un trabajo. Sea agradecidos con los viejos. Hoy ya son viejos, pero para que nuestros hijos sigan ese ejemplo, nosotros debemos ser de ejemplo también con nuestros padres. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!